¿Te has enterado de la nueva actualización de la transcripción de vídeos de YouTube? En este vídeo te voy a explicar las nuevas funciones que ha implementado YouTube en su transcripción, concretamente en la de móvil. Pero no te pierdas el siguiente vídeo porque en él te explicaré las diferencias de la transcripción de ordenador. ¡Empecemos! Para acceder a la transcripción desde tu móvil o celular, deberás desplegar la descripción del vídeo que estés visualizando y una vez hecho eso, bajar hasta abajo donde dice mostrar la transcripción. Ahí te aparecerá la transcripción del vídeo junto con el minuto exacto de cada frase y arriba el buscador, que te servirá para localizar la parte de la transcripción que habla de lo que te interesa. Escribe la palabra o frase y si está en los subtítulos te llevará al punto exacto de la transcripción donde se habla de ello. Pero algo nuevo que ha implementado YouTube son los capítulos en la transcripción, ya que antes no salían. De esta manera nuestra búsqueda de la parte del vídeo que nos interesa será mucho más rápida y efectiva, ¿no crees? Recuerda que en el próximo vídeo que enlazamos en la descripción y la pantalla final de este, te voy a enseñar las nuevas actualizaciones de la transcripción de YouTube desde el PC, así que no te lo pierdas. Si tienes cualquier duda o pregunta, no te preocupes, dejala en los comentarios y te responderá a la mayor brevedad. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!